Muy buenos días a todos ustedes y muchas gracias por su presencia en esta convocatoria donde daremos cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno que hemos celebrado esta mañana. El primero de ellos, y por eso me acompaña el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, o la acompaño yo a él en este caso, es un decreto por el que se crea la Comisión de Simplificación, Eliminación y Reducción de Cargas y Trabas Administrativas, que es una competencia que, como ustedes saben, está asignada al vicepresidente y, por tanto, él comentará el contenido de la misma. Yo, si les parece, doy cuenta del resto de los acuerdos del Consejo de Gobierno y le cedo la palabra a él para este importante asunto. Hay un conjunto de medidas muy relevantes en el ámbito social y, por tanto, es un Consejo de Gobierno de un contenido social relevante, tanto por la ampliación del acuerdo marco en el caso de los servicios sociales como del refuerzo de los apoyos económicos a las universidades. En el primer caso, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y, en segundo, a través de la Consejería de Educación. Como les digo, lo que hacemos es reforzar el acuerdo marco con las corporaciones locales de nuestra comunidad autónoma. Una señal de identidad de Castilla y León, saben ustedes, que es la adecuada gestión de los servicios sociales. Tenemos el liderazgo dentro del contexto nacional y, muy específicamente, en materia de dependencia. Y esto es así por ese modelo de colaboración que tenemos entre la Administración autonómica y las corporaciones locales. Lo que hacemos hoy es otorgar un complemento adicional a estas corporaciones locales sobre las cifras ya inicialmente acordadas, que eleva el importe definitivo a una cantidad más ampliada con el objeto de atender a los retos y desafíos que, en materia de protección social y de servicios sociales, tenemos ante nosotros. Estamos hablando de que se ha acordado una cuantía adicional de aportación por parte de la Junta de Castilla y León de 51,2 millones de euros, que hace ascender la cifra global a 580 millones de euros en este periodo. En el año 2019 se aprobó una cuantía inicial que se acordó con las corporaciones locales de 448 millones de euros. Esta cantidad se ha venido incrementando como consecuencia de mejora en las aportaciones y de nuevas necesidades y nuevos retos. Y la última de esas aportaciones es la que hacemos hoy con un contenido de 51,2 millones de euros para alcanzar un importe vigente, como les digo, de 580 millones de euros. En definitiva, estamos pasando de 448 millones a 580 millones de euros en este periodo, la última aportación hoy, pero el conjunto de las aportaciones efectuadas supera la cifra de los 132 millones de euros adicionales sobre lo inicialmente acordado, sobre lo inicialmente aprobado y considerado. Con eso, ¿qué es lo que se pretende? Pues atender a las necesidades nuevas que han surgido en relación con el contenido básico de este acuerdo marco de corporaciones locales. Reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario y de tal existencia. Asegurar los cuidados y la seguridad de las personas mayores, personas con discapacidad o aquellas en situación de dependencia. Atender las necesidades básicas de las familias y garantizar la alimentación de menores afectados por el cierre de centros escolares en los periodos no lectivos. Intensificar la ayuda a domicilio. Incrementar las plantillas de los centros de acción social. Nuevas ayudas de emergencia destinadas a familias más vulnerables en este momento para hacer frente fundamentalmente a suministros energéticos. Esta cantidad adicional tiene ustedes la distribución en cada uno de los ejercicios. Van a corresponder 24 millones a este año 2022 y 27 millones para el año 2023. El contenido de toda la documentación lo tienen ustedes en el dosier. Y en el ámbito de educación es especialmente resañable una aportación adicional, también adicional, de 15 millones de euros para las universidades públicas, en este caso naturalmente las de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para este año 2022, para actualizar las remuneraciones de sus empleados públicos. En concreto, hablamos del incremento salarial del 1,5%, de los tramos de quinquenios y sexenios acordados en el tercer convenio colectivo del personal docente e investigador, así como del presupuesto destinado por parte de instituciones a las universidades públicas de nuestra comunidad autónoma, tanto para abordar estos convenios colectivos como los incrementos salariales, así como el complemento de antigüedad de estos empleados públicos y la cantidad pendiente del segundo tramo correspondiente a la cantidad de quinquenios y sexenios que figuran en el tercer convenio colectivo. Esta es una aportación que supone un incremento del 5,9% respecto de las cuantías inicialmente previstas. Tengan ustedes en cuenta que partíamos de una cifra que rondaba los 400 millones de euros y, al añadir esta cifra adicional de 15 millones, llegamos a los 419 millones de euros con un incremento del 5,9. En concreto, el presupuesto inicial eran 403, lo que finalmente se acuerda y se aprueba son 419, mejorando las aportaciones a las universidades de nuestra comunidad autónoma. Una actuación muy importante también en el ámbito educativo, en la inversión que la consejería va a hacer en el Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frentes en Soria. Se trata de fomentar e impulsar la formación profesional de nuestra comunidad autónoma. El centro ha crecido de una forma muy importante, porque con esto añadimos 120 nuevas plazas escolares. En este centro se crea un nuevo ciclo de grado superior y dos de grado medio en las familias profesionales de electricidad y electrónica, así como instalación y mantenimiento. Se distribuirán en 26 grupos, 12 títulos tendrá este centro y dos cursos de especialización. Estamos hablando, sin lugar a dudas, de enseñanzas muy demandadas que tendrán un amplio respaldo por parte del mercado de trabajo. Está prevista la implantación de ciclos de técnico superior de automatización y robótica industrial, el técnico de instalaciones de producción de calor y técnico en instalaciones frigoríficas y de climatización, que son, como les digo, actividades muy demandadas que aseguran prácticamente el empleo de los alumnos que aquí se formen en estos centros de formación profesional. Las universidades públicas van a recibir, además de todo lo dicho, 6 millones de euros adicionales para el plan de inversiones sociales prioritarias para el periodo 21-25, 6 millones que se distribuye con las cantidades por universidades que ustedes tienen y al destino que tienen ustedes señalados. La Universidad de Burgos lo va a concentrar en la rehabilitación del hospital militar para crear un nuevo auluario de técnicas Passive House. La Universidad de León, principalmente para pista de atletismo y la adaptación de la facultad de veterinaria y el acondicionamiento del campus de Ponferrada. La Universidad de Salamanca para el programa de inversiones en laboratorios de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales. Y la Universidad de Valladolid, en la sede mergelina, en la Escuela de Ingenierías Industriales, la ampliación del campus de Soria y en la reforma de Fuente de la Mora. En el ámbito de los servicios sociales, también vinculados a educación, una aportación de 748.000 euros para la Asociación Síndrome de Down de Burgos, que recibirán para gestionar su comedor escolar, así como actuaciones que incluyen subvenciones a la entidad plena inclusión y la Federación de Autismo de Castilla y León, con los importes que tienen ustedes a su disposición, lo que refleja el claro compromiso de la Junta de Castilla y León, con el apoyo a las personas con discapacidad. En el ámbito agrario, los acuerdos también han sido especialmente importantes en este Consejo de Gobierno. Y paso a detallarlos muy brevemente, porque tiene usted esto en la documentación. El total del importe asciende a 23 millones de euros, que incluye tanto ayudas de sanidad animal y explotaciones agrarias, como afectados por los incendios y la subida de los costes de producción. El primero de ellos es una aportación de más de 4 millones de euros para actividades agrícolas, que se complementan con casi 10 de las otorgadas en el anterior Consejo de Gobierno. Creo que fue alguno de ustedes la pasada semana, cuando traíamos aquí un conjunto de ayudas vinculadas al incremento de los precios y a la crisis por la que atraviesa el sector agrario en su conjunto, que me planteaba si no era 14 la cifra que se había anunciado por parte de la Junta de Castilla y León, de apoyo al sector. Y, efectivamente, llevábamos el otro día, recordarán ustedes, las ayudas ganaderas por un importe muy próximo a los 10 millones de euros, 9,4 millones de euros. Lo que hacemos hoy es complementarlas con las ayudas en el ámbito agrícola, que son 4 millones de euros, en concreto 4 millones 12 mil euros. En concreto y en total hablamos, por tanto, de los 14 millones de euros que alguno de ustedes, creo que fue Manolo en concreto, preguntó y que le dimos explicación, que traeríamos el resto en este contexto, que es lo que hacemos hoy. Entre las explotaciones agrícolas que apoyamos son, como dijimos la pasada semana, aquellas que no habían sido objeto de apoyo como consecuencia de los fondos que recibimos de la Unión Europea. Y en este caso incluye el cultivo de la remolacha, la patata, otros hortícolas y regadíos de aguas subterráneas. Estas son las ayudas otorgadas para un total de 1.515 titulares de explotaciones. Y con el paso de estos días, la consejería también ha identificado dos colectivos, que aunque pequeños en dimensión, si son importantes desde el punto de vista del apoyo, que no habían sido apoyados inicialmente con los fondos europeos y tampoco el otro día en el acuerdo que formalizamos de casi 10 millones de euros, que es lo que tiene que ver en este caso concreto con el tema de patos y pavos, que son muy pocos beneficiarios, pero era un sector que había sido excluido, perdón, patos y ocas, los que no habían sido excluidos en el tema de ganadería en la fase inicial, si no son hoy. En total son ocho titulares por la documentación que tienen ustedes a su disposición. También la consejería de Agricultura destina un millón de euros, en este caso, para explotaciones agrarias ubicadas en municipios afectados por incendios forestales. También alguno de ustedes en alguna ocasión ha preguntado en algún consejo de gobierno, creo que sus compañeros de Morea muy específicamente, cuando venían estas ayudas específicas para el sector agrario como consecuencia de los incendios que pasamos este verano. Saben ustedes que las ayudas para el resto de sectores productivos se pusieron en marcha. Traemos ahora la del sector agrario, que son ayudas directas por un importe global de un millón de euros que va a beneficiar a 730 profesionales. La distribución por provincias la tienen ustedes en el documento, el número de titulares y el importe para cada una de estas provincias. En el ámbito de estas ayudas se incluye tanto la producción agrícola, explotaciones agrícolas y ganaderas, el ganado, así como la pérdida en colmenas y ganadería de carácter apícola. En lo que tiene que ver con otro tipo de cuestiones, la Consejería de Agricultura destina casi nueve millones de euros para ejecución de programas de vigilancia, control y erradicación de enfermedades. Básicamente hablamos de saneamiento por tuberculosis, brucelosis, bovina y caprina, así como otros programas de vigilancia y control de enfermedades. Se trata de garantizar la lucha contra la zoonosis. Asimismo, siete millones de euros es el coste que va a tener la concentración parcelaria en la zona de Castro Nuño, en Valladolid, cuya declaración pública y urgente se ha acordado en el día de hoy. Hablamos de más de 12.000 hectáreas para más de 1.000 propietarios. Son 158 kilómetros de superficie los que se van a beneficiar. Y, finalmente, 1,3 millones de euros para la adquisición de material diverso para identificación individual de animales de las especies ovina, caprina y bovina. 1.600.000 unidades se compran relativos a los crotales auriculares, crotales electrónicos y otro tipo de microchips de diversa naturaleza de identificación animal. Yendo ya un poco más rápido, porque tienen ustedes toda la documentación al respecto. Y avanzando en otro ámbito de consejerías, iríamos abordando, en este caso, los acuerdos que tienen que ver con la consejería de, en este caso, de economía. De economía que lo que trae, efectivamente, vamos a ver, que ya lo tengo aquí. Es, por un lado, la aprobación del decreto por el que se actualiza y simplifica los procedimientos de autorización de instalaciones eléctricas en Castilla y León. Se trata de simplificar, reducir trámites, eliminar algunos de ellos en un procedimiento que ha generado muchísima actividad en este momento. La crisis energética ha permitido muchas instalaciones de esta naturaleza. También las ayudas europeas van en este sentido. Y lo que hacemos ahora es unificar tramitaciones, simplificar trámites e incluso eliminar algunos procedimientos que no resulten estrictamente imprescindibles. 2,7 millones de euros para nuevas licencias de la plataforma de software Duero, en este caso, para la disposición de nuevas licencias para la realización de contratos públicos. 1.600 nuevas licencias. Saben ustedes que este programa informático es el mejor de toda España. Es una referencia para el contexto nacional que pusimos en marcha en Castilla y León. Y ahora, con motivo de la necesidad de más contratos administrativos vinculados a los fondos europeos, es necesario agilizar más los trámites, dar más celeridad a estos asuntos y, por tanto, dar más posibilidad de que más empleados públicos, tú dices, en la plataforma se hacen nuevas licencias por un importe de 1.600 nuevas licencias. Y, finalmente, un millón de euros para desarrollar programas con las cámaras de comercio de Castilla y León en el ámbito competencial de la consejería. La Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por su parte, incluye diversas actuaciones. Básicamente, estamos hablando del refuerzo de prácticas no laborales para jóvenes recién titulados, con una subvención de 5 millones de euros a las universidades públicas. Se incrementa este año un 50% el presupuesto de este programa para retener talento respecto a años anteriores. Y en todas estas actuaciones se incentiva la incorporación a los puestos de trabajo, al mercado laboral de los jóvenes de Castilla y León, en este caso en colaboración con las universidades públicas de Castilla y León, un esfuerzo que viene realizando la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Y, asimismo, para las actuaciones vinculadas a formación correspondiente a la Fundación Santa Bárbara en León, 16 acciones formativas por un importe de un millón de euros. La Consejería de Medio Ambiente incluye diversas actuaciones. Es relevante para Segovia el decreto por el que se modifican las directrices de ordenación para la ampliación del complejo asistencial y educativo de Segovia. Tiene una parte asistencial que tiene que ver con la ampliación del actual Hospital de Segovia con 20.000 metros cuadrados de edificabilidad y, en el ámbito educativo, la nueva Escuela de Enfermería. Este paso era muy importante para definir todo el tema de ordenación urbana y el tema visual en una ciudad patrimonio de la humanidad que nos va a permitir proceder a la ampliación del Hospital de Segovia con un importe relevante y, asimismo, realizar la nueva Escuela de Enfermería. Hablamos de una inversión global de este hospital de 54,6 millones de euros que se llevarán a cabo en un compromiso claro de la Junta de Castilla y León por mejorar los servicios sanitarios. La estación depuradora de aguas residuales de Astorga en León recibirá 250.000 euros para las condiciones que ustedes señalan y que tienen en la documentación y 14.000 euros para el premio de arquitectura de Castilla y León. 240.000 euros con la Diputación de Soria para afrontar conjuntamente las campañas de viabilidad invernal que se aporta a esta diputación en una actuación conjunta. La Diputación de Valladolid recibirá de la Junta de Castilla y León 205.000 euros para la gestión de 15 plazas sanitarias en la Residencia Cardenal Marcelo con la Consejería de Sanidad para plazas de convalescencia. Por tanto, tiene ese carácter sociosanitario. 470.000 euros para la adquisición de la vacuna del rotavirus. 3.500 pautas vacunales. Se incluye dentro del calendario oficial de vacunación en los términos que anunció el presidente esta semana. 242.000 euros para resolver incidencias en las tarjetas sanitarias de desplazados para facilitar que las personas de Castilla y León que van a otras comunidades autónomas puedan utilizar la tarjeta sanitaria en esta condición de la tarjeta sanitaria única que siempre hemos defendido desde la Junta de Castilla y León. 218.000 euros para el mantenimiento de 63 equipos en el Hospital Clínico de Valladolid. Y, finalmente, la Consejería de Cultura, 20.000 euros para el catálogo de la exposición Teresa de Jesús, mujer santa y doctora en Alba de Tormes, Salamanca. Es un poco extenso y disculpen la celeridad, pero yo creo que el conjunto de materias lo merecía. Y cedo la palabra al vicepresidente para el asunto más importante ahora en el día, que es el primero que tienen también ustedes en su dosier. Muchas gracias, portavoz. Y buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Hoy, como ha dicho el portavoz, estamos de celebración porque hemos adoptado un acuerdo imprescindible, esencial, que nos venía demandando toda la sociedad, especialmente todas las empresas. Y es que hemos constituido la Comisión de Simplificación, Eliminación y Reducción de Cargas y Trabas Administrativas, que viene a sustituir a la que se creó en el año 2016, que estaba más centrada únicamente en la dinamización empresarial. Se trata de un grupo de trabajo cuyo objetivo es impulsar esta tarea y facilitar que haya una Administración más ágil y más eficaz para personas y para empresas. Efectivamente, este, y por eso comparezco yo hoy, es un tema que es una prioridad para el Gobierno de Castilla y León por la importancia que tiene para las personas y las empresas. Cumplimos así mi compromiso que expresé en la comparecencia del 23 de mayo en las Cortes de Castilla y León, en el que ya anuncié la constitución de esta comisión, que además entra dentro del marco de las competencias que me atribuyó el presidente, el señor Frenz Mañueco, tal y como refleja el boletín oficial de Castilla y León, y que para mí es un motivo de enorme satisfacción, porque esta comisión va a facilitar una cuestión que para nosotros es prioritaria para resolver muchos de los problemas de los que adolece Castilla y León, que es facilitar la competitividad y facilitar la actividad económica y la vida de las personas en Castilla y León. Y es que los inversores no solo valoran cuestiones como el Estado de las infraestructuras, la fiscalidad o la seguridad jurídica, sino que cada vez nos demandan más para abordar nuevas inversiones el hecho de que hay una Administración ágil, eficaz y con menos trabas burocráticas. La composición de esta comisión va a ser la siguiente. La presido yo, o sea, la presidencia recae sobre la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León y estará compuesta también por el consejero de Economía, aquí presente, por el consejero de Industria y por el consejero de Presidencia. Además, contará entre sus miembros permanentes con los titulares de las direcciones generales que tienen competencias en materia de simplificación administrativa, como son el de Relaciones con la Sociedad Civil, a quien quiero dar especialmente las gracias por su trabajo para que hayamos llegado a este punto, al igual que al secretario general de Presidencia, a Santiago Fernández. También el director general de Transparencia y Buen Gobierno, el de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios y el de Telecomunicaciones y Administración Digital. Además, contará como miembros no permanentes a todas las viceconsejerías cuando sea necesaria su presencia, así como a todos los titulares de los demás centros directivos. Y, además, y esto creo que es importante resaltar, vamos a invitar a todas aquellas personas expertos en alguna materia que consideremos que puedan tener alguna aportación relevante, porque es nuestra intención que esta comisión esté abierta a toda la sociedad y que haya una proactividad por parte de todos los colectivos con interés en esta materia para que podamos entre todos avanzar. Y también la comisión contará con la presencia del secretario general de Economía y, como ya ha dicho, de don Santiago Fernández, el de la presidencia. Las funciones de la comisión van a ser las siguientes y van a tener como objetivos fundamentales los que detallo a continuación. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, la simplificación normativa. No es ajeno a nadie y, además, es una demanda social desde hace muchísimos años reducir la inflación y la hipertrofia administrativa y burocrática que adolece a todas las estructuras estatales en España y, en particular, a las comunidades autónomas. Hemos visto cómo del 2020 al 2021 se incrementó un 24 % esa hipertrofia legislativa, la cual perjudica la seguridad jurídica, como ya he citado antes, pero también a cuestiones como la unidad de mercado al generar una distorsión entre las legislaciones autonómicas. En particular, en Castilla y León, en el ejercicio 2021, se aprobaron 12 leyes y se cubrieron más de 66 000 páginas en el bocil. Nos dicen informes del Instituto Nacional de Estadística que este tema es el tercer factor más perjudicial para el crecimiento de las empresas y, por tanto, nosotros, como ya he anticipado, nos hemos fijado como objetivo abordar este tema para generar un ordenamiento jurídico cada vez más comprensible y más sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a buscar la consolidación y refundición de distintas normativas dispersas para ganar en esa seguridad jurídica, así como derogación de todas las normativas que se consideren innecesarias, inaplicables e incluso redundantes. Además, vamos a impulsar la actividad económica y la eliminación de trabas y cargas administrativas que, como ya he dicho, es una demanda social y que nos vienen reclamando todas las instituciones, todas las empresas con las que hemos tenido contacto desde nuestra entrada en el Gobierno regional. Además, vamos a tratar de reducir los procedimientos y mejorar todos los procesos. ¿Por qué? Porque es fundamental para los ciudadanos, no solo para las empresas, hacer más sencilla la relación con la Administración. Les pasará a muchos de ustedes, como nos pasa a todos, que vemos que la Administración digital ha supuesto un avance en muchas ocasiones, hace más sencilla algunas tramitaciones, pero también ha generado que exista una maraña de procedimientos administrativos que hacen muy difícil en algunas ocasiones la relación con la Administración regional. Por eso, hemos observado que la sede electrónica de la Junta de Castilla y Herón existen un total de más de 1.800 procedimientos estandarizados que vamos a proceder a revisar y analizar si podemos reducirlos para que la relación con la Administración sea mucho más sencilla. Además, como ya anticipé en mi comparecencia ante las Cortes aquel 23 de mayo, vamos a avanzar en promover y facilitar el silencio administrativo positivo siempre que sea necesario, así como las declaraciones responsables para que la Administración regional sea mucho más ágil. Es este uno de los temas en los que las empresas nos han puesto un especial énfasis en sus demandas y nosotros hemos cogido la reivindicación y la hemos hecho nuestra. Además, otra de las cuestiones, y es el último de los objetivos fundamentales que quiero destacar, es la reducción de los plazos de resolución. Esto va a afectar a todos los procedimientos que no se regulen por normativa básica del Estado y, además, se va a extender a la supresión de autorizaciones de funcionamiento siempre que ya existan autorizaciones de instalación, lo cual va a afectar sobre todo a las áreas de educación y sanidad. Se trata, en definitiva, de ampliar la capacidad del Estado de ser un motor de dinamización empresarial y económica en la región de Castilla y León y facilitar todas las oportunidades de inversión para que este tema nunca suponga un obstáculo para la instalación de nuevas inversiones en nuestra tierra. La voluntad de este Gobierno de coalición es que la comisión se ponga en marcha de inmediato. Ya hemos estado haciendo durante estos meses mucho trabajo informal, siempre que hemos tenido ocasión, con empresas e instituciones, con distintos colectivos. Además, mi intención es mandar cartas directamente a todas las personas con las que ya hemos abordado este tema y a todas las instituciones y colectivos que puedan tener un especial interés y que puedan darnos una mejor aportación para avanzar en esta cuestión que, de verdad, es fundamental para abordar muchas otras, como puede ser incluso la despoblación o incluso el movimiento de empresas hacia otras comunidades autónomas. Tenemos la convicción de verdad que, si hacemos más sencilla la relación con la Administración a nivel regional, no solo empresas, sino de personas, vamos a facilitar que muchas más inversiones vengan a nuestra tierra y más personas se queden aquí. Y, por tanto, invitamos a toda la sociedad de Castilla y León a participar y a involucrarse de manera proactiva en esta materia, que va a resultar en una relación mucho más sencilla de todos nosotros con la Administración. Y, sin más, creo que queda alguna cuestión por abordar por parte del portavoz y luego estar encantado de responder a todas sus cuestiones en la parte de preguntas. Muchas gracias, presidente. Tres cuestiones adicionales, efectivamente, ya fuera de lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno, pero creo que puede ser de interés que los informemos, porque lo hemos visto también en el propio Consejo de Gobierno. En primer lugar, dar cuenta de que por parte de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León se ha dictado una resolución por la que se adopta la medida cautelar de suspensión de la demolición de las torres de la central térmica de Compostilla en Cubillos de Sil. Saben ustedes que esta demolición de las cuatro torres estaba prevista para el día 1 de diciembre y ante también la no acción de otras Administraciones, hemos decidido también nosotros desde la Junta de Castilla y León proceder a esta paralización cautelar en tanto y cuanto desarrollamos el procedimiento de la posibilidad de que fueran declaradas bienes de interés cultural en su categoría de bien industrial. En Castilla y León hemos tenido cuatro centrales térmicas, un patrimonio industrial relevante en torno a este sector y desde el punto de vista de la oportunidad de su declaración como bien de interés cultural en su categoría industrial podría ser interesante estudiar la posibilidad de que algunos de estos restos identificativos queden para el futuro y en particular se piensa en estas cuatro torres que caracterizan a la central térmica de Compostilla en la ciudad de Cubillos del Sil. De esta resolución naturalmente se da cuenta tanto al Gobierno de España como a la empresa Endesa. En segundo lugar, en el Consejo de Gobierno hemos acordado mostrar nuestra felicitación a las dos personas de nuestra comunidad autónoma que han sido elegidas por parte de la ESA en la categoría de astronautas. Desde ese punto de vista, nuestra felicitación tanto a Pablo Álvarez como a Sara García demuestra el elevado nivel de formación y cualificación que tienen nuestros jóvenes. El hecho de que efectivamente nuestro sistema educativo es un sistema educativo que está a la vanguardia del contexto nacional, que se ve siempre a través de los principales informes internacionales que analizan nuestro sistema educativo y que se ve también cuando a nivel internacional se valoran las personas que reúnen las mejores condiciones para determinadas actividades. En este caso, son buenos representantes de nuestra comunidad, tanto Pablo como Sara. Les damos nuestras felicitaciones y refleja el importante papel que León tiene en este ámbito, que la educación pública de nuestra comunidad autónoma tiene y el papel que León también puede desarrollar en torno a la candidatura que apoyamos desde la Junta de Castilla y León para sede de la Agencia Espacial Española. De hecho, nosotros ya, cuando obtuvimos desde la Junta de Castilla y León para nuestra comunidad autónoma la posibilidad de un centro hub de emprendimiento por parte de la ESA, de la Agencia Europea del Espacio, decidimos ubicarla en León, en el parque tecnológico que gestiona la Junta de Castilla y León. Nos pareció muy importante esa decisión que se ha enfrentado en este momento. Y, en tercer lugar, una información de lo que ustedes denominan servicio público. Desde la Consejería de Sanidad nos solicitan y solicitan que yo se lo diga a ustedes que hay una cierta necesidad de demanda de sangre y, por tanto, animamos a aquellas personas donantes de sangre que lo puedan efectuar estos días. Esta necesidad es para todos los grupos sanguíneos y especialmente relevante en Navidad, que, lógicamente, es un periodo en donde muchas veces, por un motivo o por otro, las donaciones escasean, las personas nos movemos de nuestros lugares habituales de residencia y acudemos con menos habitualidad de la normal a donar sangre y, por tanto, es un momento muy propicio para este hecho. Y, de la misma forma que animamos a los donantes a donar sangre estos días y también a quienes no sean a apuntarse como tales, me recuerdan de la oportunidad de impulsar la campaña de vacunación por gripe para aquellas personas que estén en situación de riesgo y no lo hayan hecho. Como esta campaña la hemos adelantado en esta ocasión en relación con momentos anteriores, es también momento de recordar que, aunque haya personas que siempre se vacunan en la misma época del año, pues esta ocasión lo hemos adelantado y, por tanto, animamos como recordatorio que aquellos que aún no lo han hecho, que lo pueden hacer a través del mecanismo habitual y que esta vacuna es especialmente útil en este momento y en estas circunstancias donde el brote y la epidemia de gripe, pues está teniendo más intensidad. Y, sin más, pues estamos a la espera de sus preguntas, las que deseen formular sobre este asunto o sobre cualquier otro. SEÑOR PRESIDENTE. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarles a los dos sobre las declaraciones o la intervención de ayer en el Congreso de Carla Toscano sobre lo que dijo de la ministra Irene Montero de que el único mérito que tenía era conocer en profundidad a Pablo Iglesias. Quería saber qué opinión les merece a los dos esta intervención. SEÑOR PRESIDENTE. Mire, nosotros hemos venido aquí a hacer un anuncio importantísimo, fundamental, que va a afectar a la vida cotidiana de las empresas y las personas de Castilla y León. No nos vamos a distraer ni un solo segundo con las cortinas de humo del PSOE y de Podemos. Al final, estamos viendo cómo el Gobierno central ha puesto en libertad, creo que al menos, a cinco violadores o agresores sexuales. Hay doce que han visto reducidas sus condenas. Hay cientos de recursos de revisión pendientes de resolución y lo que estamos viendo es una maniobra de extracción para que no se hable del gran fracaso de la ley denominada solo si es sí. Pero hoy Castilla y León está de celebración porque lo que ha creado es una comisión de simplificación que va a hacer la vida mucho más fácil a todo el mundo y que creo que esa debe ser la noticia. Sí, ahondando en la pregunta de mi compañero, mañana se celebra el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. No sé si en la Junta se va a celebrar algún acto como otros años se ha hecho, que se han sumado actos para apoyar este día o tienen pensado, no sé, algún tipo de mensaje como lazos morados o esto que se ha hecho otros años. Gracias. Es lo mismo que otros años. Usted lo ha dicho y es correcto. Y por tanto, las actividades que hemos hecho en ejercicios anteriores lo haremos también mañana con toda la normalidad. Sí, quería conocer también, señor Carriedo, su opinión sobre la intervención de Carla Toscano. Es una demostración hoy que estamos centrados claramente en los problemas de la gente de Castilla y León. Hoy nos estamos centrando mucho en sus problemas de dificultades para llegar a fin de mes, de sus problemas para tener servicios públicos de la máxima calidad, de sus desafíos en el mundo rural para tener ayudas en el ámbito agrario y en esto nos hemos centrado en el Consejo de Gobierno y no le estamos dedicando mucho tiempo a ver qué ocurre fuera de nuestra comunidad autónoma. Sí, en relación a la pregunta anterior, las Cortes han decidido que este año no van a iluminar su fachada como en otras ocasiones por el 25N. No sé qué opinión les merece esta decisión de las Cortes. Y luego, por otro lado, quería preguntar, señor García Gallardo, por la manifestación de este domingo que ha convocado su partido, si va a acudir como miembro de la Junta, como vicepresidente o como líder de Vox en Castilla y León. Gracias. Bueno, yo sobre eso solo puedo decir que voy a acudir al título personal. Yo es que soy vicepresidente todos los días del año, desde que me nombraron. También soy el presidente del grupo parlamentario Vox y fui el número uno en la convocatoria de elecciones. Entonces, yo creo que es muy difícil distinguir. Pero sí, voy en nombre de mi partido, que es el que ha convocado esa manifestación. Y sobre la otra cuestión es sencilla. Creo que ha habido varias solicitudes en relación con muchas cuestiones sociales distintas. Se ha denegado en muchas ocasiones, precisamente por un tema de ahorro energético. Y sobre el tema de la violencia contra las mujeres, a mí me gustaría recomendarles una canción del grupo Leones Café Quijano, que se titula Quiero, que a mí me ha encantado escucharla y ver cómo ahí expresa su máxima repulsa contra todos aquellos hombres cobardes y desalmados que agreden y maltratan a sus mujeres, a sus novias. Y es lo único que puedo decir al respecto. Sí, pero en esta ocasión era la propia consejería de familia la que había pedido a las cortes que se iluminara. No sé si esta decisión podría haber tenido más peso, el hecho de que la Junta se haya dirigido a las cortes para que hiciera este gesto. Hemos hecho lo que todos los años, también esa soliditud. Respetamos la posición del Parlamento. Como hemos dicho en alguna ocasión, el Parlamento es el que controla a la Junta, no al revés. Nosotros, como Junta de Castilla y León, haremos lo que hemos hecho todos los años. Y entre las cuestiones que se han hecho otros años está el iluminar esa parte exterior del edificio de la Junta de Castilla y León. Pero ¿ustedes se sienten cómodos con un partido con el que están gobernando y que niegan la violencia de género? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, como ustedes saben, es preocuparnos de los intereses de Castilla y León y también responder a lo que han sido sus deseos a través de un proceso electoral democrático. Los ciudadanos eligen a través de un proceso electoral el gobierno que desean y la misión de ese gobierno es estar siempre al servicio de las personas de Castilla y León. Esto es precisamente lo que hacemos en este momento a través de un consejo de gobierno como el de hoy. Cuando nos preocupamos de los agricultores, de los ganaderos, del mundo rural, de las personas de esta tierra, esto es lo que nos preocupa a nosotros. Yo comprendo que puede haber otros gobiernos que para sus retos o desafíos tienen que hablar de otras cuestiones. Nosotros, cuando hablamos del presupuesto que se está tramitando en las Cortes de Castilla y León, hablamos de las partidas que interesan a la gente de Castilla y León. El gobierno u otros gobiernos ven que en este momento tienen que estar debatiendo sobre la presencia de la Guardia Civil en Navarra o sobre el delito de sedición. Nosotros estamos hablando de los problemas reales de la gente, de cómo llegar a fin de mes, de cómo ayudarles y de cómo apoyar a las personas que pasan tantos problemas en nuestra comunidad autónoma. Las tres muertas de este año que llevamos en Castilla y León y las 38 en toda España no son problemas reales de la gente, no son gente. Las muertas no son gente. Naturalmente, hemos mostrado siempre nuestro rechazo desde la Junta de Castilla y León a cualquier acto de violencia de género y, lógicamente, lo que deseamos es que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas que han cometido ese delito. Pero no ante el negacionismo, ¿no? Ustedes no muestran el rechazo ante el negacionismo de la violencia de género, a pesar de que reconocen que el problema existe. Estamos mostrando nuestro repulsa total hacia cualquier tipo de violencia, específicamente también la violencia de género. Lo que pedimos es que recaiga todo el peso de la ley sobre las personas que cometen esos actos de violencia y mostramos nuestra solidaridad sobre las víctimas y sus familias. Simplemente un paréntesis. Vamos, yo creo que la señora Cornejo debería estar de celebración porque en el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio se ha aumentado el presupuesto para proteger a las mujeres maltratadas y esa debía ser la noticia, ¿no? Y así lo dijimos cuando presentamos el proyecto de presupuestos. Y luego a mí me gustaría hacer una reflexión sobre un término que a mí me parece repugnante tener que utilizarlo para cualquier cosa, que es el tema del negacionismo. El negacionismo era una cuestión que se aplicaba a quienes negaban el holocausto. Y ahora los activistas políticos, no quienes ejercen el periodismo de verdad, lo aplican a cualquier cosa. Negacionismo de género, negacionismo climático. Yo creo que debemos volver a un lenguaje ordenado y tratar las cuestiones que, de verdad, importan a los ciudadanos de Castilla y León. Nosotros hemos dicho por activa y por pasiva que repudiamos y que condenamos toda la violencia, toda, incluida la violencia contra las mujeres. Entonces, señora Cornejo, sonría usted y celebre el proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio porque hemos aumentado la protección a las mujeres en Castilla y León. Quizás porque el pacto de Estado ha aumentado el presupuesto, ¿no? Bueno, por el motivo que sea, pero la realidad es esa. No, no, es que el dinero viene del pacto de Estado. Yo celebro que el pacto de Estado dé más dinero para la protección de las víctimas de violencia de género. Eso sí lo celebro. Bueno, pues estupendo. Entonces, estamos todos de celebración. Sí, sobre la manifestación del domingo, me imagino que son conscientes que van a coincidir con una manifestación sindical aquí en Valladolid, prácticamente a la vez. No sé si Vox se ha planteado cambiar su itinerario o algún tipo de acción en este sentido. Mire, yo comparezco hoy para hablar de la creación de una comisión de simplificación administrativa, una cuestión que es de verdadero interés para los ciudadanos y para las empresas de Castilla y León. Atiendo a los medios casi todos los días. Cuando voy a actos públicos, convocamos a los medios y por responder sobre otras cuestiones. Yo sobre el tema de la manifestación ya he dicho que voy a asistir, que asisto como miembro de Vox y no voy a contestar a ninguna cuestión más. De hecho, el domingo atenderé también a los medios. Así que no se preocupe, que podremos hablar ahí de lo que usted considera. Sí, quería preguntarle al señor Carriedo sobre la dimisión de Ignacio Rosel. Como presidente de la comisión de expertos, quería preguntarle también. Esta comisión no se reúne desde hace un año. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que ya no se va a reunir más? ¿Va mejor de las fortunas? No es el presidente de la comisión, era el secretario de la comisión. Y esa comisión se reunirá tantas veces, sea necesaria, en función de la evolución de la pandemia. Afortunadamente, los datos que hemos atravesado estos últimos meses nos situan en un escenario muy distinto de las olas anteriores. Y, lógicamente, si fuera preciso, con toda seguridad, el consejero convocaría cuantas comisiones sean imprescindibles en relación con la COVID-19. Afortunadamente, en este momento no lo es. Le deseamos la mejor de las suertes. Le agradecemos el trabajo todo este tiempo y respetamos su decisión en estas circunstancias. Él ha publicado un mensaje en Twitter anunciando su césar y diciendo que seguirá trabajando donde le dejen. No sé si ha habido algún problema dentro de la Consejería de Sanidad que ha motivado este desea petición propia, si lo conoce. Él tiene el puesto de técnico superior. Si quiere optar a otro, pues pueda optar dentro de su carrera administrativa, la que corresponde. Y, por supuesto, que la Junta de Castilla y León contará con él, como con todos los profesionales que forman parte de esta institución. Si no hay más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen de forma telemática. Hoy vamos a iniciar ese turno en León, desde donde nos sigue Elizabeth Alba, de Ileón. Cuando quieras, Elizabeth, adelante. Buenos días. Buenos días a todos. Yo tengo varias cuestiones. La primera, con respecto a la paralización de la demolición de las torres de la antigua central térmica de Compostilla, que lleva ya un año en desmantelamiento. No sé por qué la Junta ha esperado tanto para decretar esta suspensión de los trabajos. ¿Y cuándo van a iniciar el expediente para la declaración BIC? Si es que no lo han hecho ya, porque es una competencia directa de la Junta de Castilla y León, y si le van a dar una agilidad temporal para que esto se produzca en un corto plazo para salvar ese patrimonio minero, como han dicho. La segunda es cuál es el criterio que se sigue para decidir cuándo las cortes si ahorran energía y cuándo no, para iluminar o no la fachada, dependiendo de la fecha del año y lo que se conmemore en ese día. Y la última, el BOCIL ha publicado hoy que la Junta saca del limbo administrativo las peticiones de ayuda al alquiler, más de 30, del año 21, que se les habían quedado por criterios que, según ustedes, no saben cuáles han sido directamente en el limbo, que no aparecían ni como concedidas ni como denegadas. Querría preguntar cuándo van a hacer lo mismo con las del año 2020, cuántas están pendientes de resolver y cuándo va a ser la fecha que los peticionarios sepan si se les han concedido o se les van a denegar. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Procuraré contestarle a las tres cuestiones que usted plantea. La primera de ellas tiene que ver con la demolición de la central de Compostilla. Nosotros saben que estuvimos radicalmente en contra del cierre de la central y posterior autorización de demolición por parte del Gobierno. Nos parecía que era una decisión precipitada y hoy se demuestra que estamos pagando claramente las consecuencias de esa decisión en término de pérdida de actividad en toda esa zona y en término de incremento de los costes energéticos. Lo que hacemos hoy en el ámbito de nuestras competencias y otras Administraciones las podían haber hecho en el ámbito de las suyas es decretar esta paralización de la demolición y lo hacemos cuando estamos en tiempo y forma porque se produce antes de esa demolición que estaba autorizada para el día 1 de diciembre. Una vez que se produce la paralización para iniciar el expediente VIC hay que decir que la incoación de un expediente VIC supone en sí mismo la protección del bien cuyo expediente se inicia y por tanto tiene el mismo nivel de protección la incoación del expediente que la resolución del mismo. Naturalmente ahora iniciamos el expediente de catalogación, este expediente sometido a todo tipo de informes, sobre todo informes de carácter técnico, universitario y académico y también a la participación del conjunto de los ciudadanos que podrán opinar sobre el mismo. Pero más allá del tiempo que se tarda en resolver un expediente de estas características, que siempre es largo porque llevar a cabo una declaración de un bien de interés cultural no es algo sencillo, simplemente la incoación del expediente, el inicio del expediente para su declaración lleva aparejado la protección del bien cuyo expediente se inicia y por tanto desde ese punto de vista se da absoluta garantía para la no demolición de esas cuatro torres en la parte que ha correspondido la Junta de Castilla y León. Nos hubiera gustado en todo caso que esas cuatro torres hubieran seguido funcionando en su actividad a día de hoy porque eso hubiera sido garantía de empleo y también garantía de producción de energía más bajo coste. Pero al menos procuraremos mantener como ese bien, si es así posible y finalmente declarado, lo que ha sido un patrimonio del que los leoneses y los barcianos se pueden sentir, al igual que el conjunto de los cancillos leoneses, muy orgullosos. En segundo lugar, me hace usted una pregunta sobre la actividad de las Cortes y eso es más bien propio de que lo responda a las Cortes, no a la Junta de Castilla y León. Y en lo que tiene que ver con las ayudas al alquiler, pues ahí la posición nuestra creo que la hemos reiterado alguna vez. Nosotros hemos hecho una convocatoria y hemos puesto los créditos suficientes y los hemos incrementado para que todas aquellas solicitudes que cumplen las condiciones puedan recibir la ayuda. Y así ha sido. Lógicamente, si hay algún expediente que finalmente es completado por parte del particular o que sea objeto o no es específico, yo aquí no puedo informar de ese expediente, pero seguramente el ciudadano particular o usted mismo podrá obtener información concreta de la consejería en cuestión. Nosotros lo que sí que asumimos es el compromiso de que todas las solicitudes que cumplan las condiciones son objeto de subvención y para eso hemos incrementado los fondos en ejercicios precedentes y para eso también incrementamos los fondos en este ejercicio. Tenemos una segunda y última intervención desde Soria Noticias. Allí está Iciar Ortega. Adelante, Iciar, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes. Yo tenía una serie de preguntas para el portavoz. La primera es en lo relativo a LATI, porque el Ministerio ha pedido informes a varias entidades, incluidos ayuntamientos de la zona y también agrupaciones ecologistas, sobre la ampliación de la pista, que podría poner un poco en entredicho o al menos retrasar el proyecto de LATI. Mi pregunta es si este proyecto corre realmente peligro, porque es una de las grandes promesas del último plan Soria, y si en el caso de que al final fuera denegado este proyecto, si tiene la Junta algún plan B. La otra es en lo relativo a que Asaja Soria ha continuado y ha llevado el contencioso administrativo a la Consejería de Medio Ambiente por la prohibición de cosechar durante el mes de agosto. Piensan que se ha criminalizado su oficio y además han llegado a afirmar que esta prohibición no hubiera sido llevada a cabo si hubieran quedado por cosechar provincias más relevantes, como podrían haber sido la de Valladolid o Salud. No sé qué podrían decir a los agricultores sorianos. Y al señor vicepresidente, entiendo que como yo no tengo la posibilidad de referirme a usted en otras comparecencias por mis limitaciones en cuanto a mi ámbito de trabajo, que es territorial, los sindicatos han organizado una manifestación a nivel regional porque según comisiones obreras Soria entienden que la entrada de la formación Vox en el gobierno ha hecho retroceder los acuerdos adoptados en la mesa del diálogo social de Castilla y León. Mi pregunta es si estos peligran tanto los acuerdos como los compromisos adoptados en la anterior legislatura. Eso es todo. Muchas gracias. Pues para las dos primeras cuestiones que me plantea usted, el proyecto que usted señala, que es el aeródromo de Garray, sí que forma efectivamente parte de las actuaciones incluidas en ese plan. Es un proyecto a desarrollar por la Diputación Provincial de Soria y nosotros, como tal, le hemos otorgado una subvención a la Diputación Provincial. Creo que esa ayuda ronda los cuatro millones de euros, que es una aportación relevante que, junto con los fondos de la propia Diputación, más los fondos privados que se puedan incorporar, podrían permitir el desarrollo del proyecto. En la medida en que el promotor de esta iniciativa es la propia Diputación Provincial, aunque con la ayuda de fondos de la Junta de Castilla y León, lógicamente el trámite administrativo corresponde a la propia Diputación y, por tanto, si ha habido alegaciones o cualquier tipo de petición de aclaración en relación con este proyecto, la tramitación administrativa está en la propia Diputación, que es quien le puede dar más información al respecto. Nosotros creemos que es un buen proyecto, es un proyecto útil para Soria, generaría empleo y riqueza, generaría un cierto sector productivo vinculado al sector aeronáutico y, como tal, lo hemos apoyado y nos parece muy interesante que pudiera realizarse y, por tanto, es muy importante que el conjunto de la sociedad de Soria lo pueda apoyar. Aquello que es bueno para Soria va a tener siempre el apoyo de la Junta de Castilla y León, esto es lo que hemos hecho siempre y, lógicamente, la institución de la Diputación Provincial va en esa dirección y, como tal, lo está impulsando. Y, en segundo lugar, nosotros siempre, cuando hemos tomado una decisión de algún tipo de limitación vinculada al riesgo de incendios forestales, lo hemos hecho por observarse de los criterios técnicos y, por tanto, han sido estos criterios los que han imperado siempre. La protección de la naturaleza es un objetivo básico de la Junta de Castilla y León y, a veces, el riesgo tan alto de incendios, y este año ha sido un elemento que lo pone de manifiesto, pues obliga a realizar actividades extraordinarias y algún tipo de limitaciones. ¿Nos gusta establecer limitaciones? No. Hubiera sido mejor no tener que establecer nunca ninguna limitación y, sobre todo, porque también se hubiera supuesto que no hubiera habido nunca riesgo de incendios. Cuando a veces se nos pregunta que cuándo se va a llevar a cabo la catalogación de un nivel mayor de riesgo de incendios y, por ejemplo, pasamos a riesgo medio o a riesgo alto, no se trata solo de los instrumentos que se ponen desde la Administración Autonómica, sino también desde los propios mecanismos de limitaciones que están previstos articular cuando esta declaración se produce. Y, por tanto, a veces, cuando se nos está el que se declare un nivel de riesgo mayor, también se nos está instando a aplicar las limitaciones que se derivan de este riesgo por razones de protección a la naturaleza. En los meses de agosto y de julio estos riesgos son mayores y, por tanto, estas limitaciones siempre son más altas en esos periodos y, a veces, también afectan a algunos sectores productivos a los cuales siempre pedimos disculpas e intentamos buscar la máxima comprensión, pero también poner de manifiesto que en ese punto de equilibrio estamos buscando un bien mayor, que es la protección de la naturaleza. Afortunadamente, en Soria este año ha sido un año que no ha estado afectado por grandes incendios forestales, pero es una provincia con un elevado nivel de patrimonio forestal y ambiental que tenemos la obligación de proteger cuando el riesgo de incendios es más alto. Bueno, y la cuestión que me ha planteado, nosotros vamos a insistir en lo que ya llevamos diciendo desde que entramos en el Gobierno de coalición de la Junta de Castilla y León y es que tenemos una voluntad inequívoca de llegar a acuerdos en todas las materias. Este es un Gobierno serio, fiable, que habla con todo el mundo, también con comisiones obreras y UGT, pero nosotros lo que le pedimos a comisiones obreras, en este caso en particular, es que no trate de confundir a la ciudadanía. Ellos, este fin de semana, no salen a protestar porque consideren que hay algún deterioro en las instituciones o en la democracia. Ellos salen a protestar porque hemos reducido el importe de sus subvenciones y, por tanto, el único deterioro que se ha producido es el deterioro de los privilegios de los sindicatos de clase. Y a este respecto es lo único que tengo que decir. Nosotros tenemos la voluntad de llegar a acuerdos en todos los ámbitos. Creo que la noticia que hemos anunciado hoy es buena muestra de ello. Nosotros hemos abierto esta materia a todo el mundo. Ahora, sin ir más lejos, vamos a reunirnos con la organización de la empresa familiar, en la que vamos a empezar a plantear ya en qué cuestiones podemos avanzar en materia de simplificación administrativa y para hacer más atractiva la inversión en Castilla y León. Y los sindicatos lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar y dejar de estorbar. ¿Había una repregunta por parte de Ileón? Elisabeth. Repreguntar, porque a veces no sé si es que no se entienden bien las preguntas o no se entienden bien las respuestas o hay falta de responder a las preguntas que se hacen. Con respecto a lo de las Cortes, yo no pregunto por las Cortes al portavoz del Gobierno de la Junta, sino cuál es el argumento más allá de ese ahorro energético que le han dado las Cortes a la Consejería de la Junta de Castilla y León para, en esta ocasión, no iluminar la fachada de un edificio público. Y la segunda cuestión es, en cuanto al expediente de las ayudas del alquiler, es porque la Junta ha reconocido hoy, a través del Boletín Oficial de Castilla y León, que se les habían quedado más de 30 expedientes de ayudas al alquiler perdidos, no saben ni dónde ni por qué, y por eso no se concedieron las ayudas del año pasado, las del 21. Yo lo que pregunto es cuántas están pendientes del 2020 y dónde están y cuándo se van a responder. Gracias. Bueno, yo creo que sí que le contesté anteriormente. En el caso de las Cortes, como es natural, quien controla a quién no es la Junta de las Cortes, sino las Cortes de la Junta. Esto es un Estado democrático y, por tanto, el Ejecutivo está siempre sometido al control del legislativo y no al revés. Por tanto, no son las Cortes de Castilla y León quienes tienen que dar explicaciones a la Junta de Castilla y León y, como tal, no es su función y su competencia. Es más, son los representantes del pueblo y, como tal, sus cuentas y sus explicaciones las tienen que dar al conjunto de la ciudadanía en su caso. Y el segundo, el alquiler. Nos todos resolvemos todas las solicitudes que cumplen los requisitos. Si hay alguna solicitud que puede bien incorporar el requisito posteriormente o alguna explicación concreta con cada uno de ellos, le podemos dar explicación concreta de cada uno de sus expedientes. Yo hoy no me conozco el caso concreto de cada uno de ellos, pero tenga usted la seguridad de que todos los que cumplen las condiciones se conceden. Y si alguno puede cumplir las condiciones posteriormente porque presenta documentación ulterior o esa documentación viene a justificar la realización del hecho subvencionable, pues, lógico, hay también objeto de subvención, aunque sea con posterioridad a la finalización del plazo. ¿Alguna pregunta más? Sí, una más, sí, es posible. Quería preguntar al señor Gallardo si nos puede concretar cuáles son esas simplificaciones administrativas, algunas de las más destacadas. Una licencia, no sé qué tipo de cuestiones. Pues, mire, para eso se van a dedicar los grupos de trabajo. Una cuestión fundamental, por ejemplo, son esos 1.800 procedimientos que están en la sede de la Administración electrónica que vamos a tratar de refundir y que sean muchos menos y que así los ciudadanos se encuentren mucho más fácil qué formulario es el que tienen que emplear en cada caso. Pero también va a estar muy destinado a la apertura de nuevos negocios y a facilitar que se puedan emprender nuevos proyectos empresariales en Castilla y León. Pues, mire, lo que sí que le puedo anticipar es que lo que vamos a abordar primero en el ámbito del Consejo de Gobierno, al margen de los temas que nos vengan de la sociedad y de las empresas, son todos los temas vinculados a cuestiones medioambientales. Por tanto, la Consejería de Medio Ambiente, dirigida por el señor Suárez Quiñones, va a ser de las primeras que se va a involucrar en los grupos de trabajo para reducir trabas administrativas. Sí, otra cuestión sobre este tema. No sé si han pensado o han baremado cuánto tiempo se podría reducir estos trámites administrativos. No sé en cuánto está ahora y a cuánto se podría reducir con estas modificaciones. Mire, es que son tantísimos los trámites administrativos, pero hoy, sin ir más lejos, lo estábamos viendo en cuestiones de decretos, porque este propio decreto ha tenido una tramitación muy lenta, porque hay unos trámites preceptivos que imponen unos plazos que en algunas ocasiones son demasiado amplios. Vamos a revisarlo todo para que todos los trámites que sean susceptibles de ser reducidos, así lo sean y para hacer mucho más fácil la vida administrativa y pública. ¿Simplificar las declaraciones de impacto ambiental, por ejemplo, entraría dentro de esta competencia? Por supuesto, es una de las cuestiones que vamos a analizar, porque quien tiene un embudo mayor en cuestión de consejerías y de normativa es la Consejería de Medio Ambiente y vamos a tratar de hacer todos esos trámites mucho más sencillos. Sí, me pide una compañera de Bierzo que le haga una pregunta. En relación a… me dice, a ver, si nos puede decir si Endesa debe parar obligatoriamente la demolición de las torres de Compostilla por este inicio de trámite para Vic. Sí, no obstante lo cual, pues la empresa y cualquier otro ciudadano puede presentar alegaciones a esta resolución de la delegación territorial, pero lógicamente la resolución de la delegación territorial lleva aparejado un cumplimiento que es obligatorio, que no está exento, lógicamente, de la fiscalización en el procedimiento de alegaciones o también de la fiscalización en el ámbito de los tribunales de justicia, si se desea interponer algún recurso a la misma. Pues creo que ahora ya sí hemos concluido. Gracias. Gracias. Gracias.